El hecho de que ya la actividad no solamente se queda dentro de unas operaciones para adelantar cultivos durante el invierno, sino que ya tenemos operaciones de todo el año. El hecho de que ya tenemos trabajos con marcadores genéticos aquí en Puerto Rico atraen la parte de investigación y desarrollo, que ese era un elemento que no teníamos originalmente en el sector. Y eso también entonces convierte a Puerto Rico en punta de lanza. Nos gana un reconocimiento a nivel mundial de que nuestros científicos, de que nuestros agrónomos tienen la capacidad para desarrollar esas investigaciones y vemos entonces cada vez más y más inversiones por parte de estas compañías aquí en Puerto Rico.